Hola a todos, bienvenidos a esta asignatura de contabilidad de costes para empresas turísticas del tercer curso del grado en turismo. Mi nombre es María Jesús Bonilla y voy a ser vuestra profesora de contabilidad de costes. Cuando empecéis a cursar esta asignatura ya habréis adquirido conocimientos de contabilidad puesto que en el primer cuatrimestre se adquieren conocimientos de contabilidad financiera. Sin embargo, el objetivo de la contabilidad de costes es muy distinto y por eso veréis que esta asignatura también lo es. Como ya habéis aprendido, el objetivo último de la contabilidad financiera es ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Esta información está dirigida principalmente a los usuarios externos, es decir, a aquellos que están fuera de la organización. El objetivo último de la contabilidad de costes que en este grado aplicaremos a empresas turísticas es proporcionar información para que los gestores o los administradores de las empresas que deben tomar decisiones diariamente lo hagan de la forma más exitosa posible, es decir, para que tomen las mejores decisiones. ¿Qué decisiones deben tomar? Pues deben decidir acerca del futuro de la organización, es decir, deben planificar el futuro de la empresa a corto y a largo plazo. Por ejemplo, deberán decidir si instalan un spa o un hotel, o si cierran el restaurante, o si subcontratan el servicio de lavandería, o el precio de una habitación o el de un paquete turístico. Planificar significa elegir entre alternativas y para elegir necesitan información de las consecuencias de cada alternativa. Todas las decisiones que se tomen se verán reflejadas en los costes que asume la organización y por eso la magnitud a la que dedicaremos más atención será el coste. Aunque se analicen otras variables, esta asignatura por ello recibe la denominación de contabilidad de costes. Además, una vez elegida la alternativa hay que ponerla en marcha y hay que controlar que se está haciendo de la manera prevista, comparando los resultados obtenidos con los planificados y para ello también es necesaria la información suministrada por la contabilidad de costes. ¿Cómo nos organizaremos? Para cada tema disponéis de presentaciones en PowerPoint para guiaros en el seguimiento del manual de la asignatura, ejercicios de autoevaluación y también disponéis por supuesto de mi apoyo. Estaremos en contacto semanalmente a través de los foros y también a través de las videoconferencias. Para ello, además, es necesario que hagáis uso de estas herramientas. El seguimiento de la planificación que os proporciono es sumamente importante, puesto que los conceptos de cada tema se construyen sobre los del anterior. En cuanto al sistema de evaluación, un aspecto que lógicamente es muy importante para vosotros, comentaros que seguiremos un sistema de evaluación continua. Aunque tenéis todo el detalle en la guía docente, os comento que está compuesto de cuatro pruebas. Tres de ellas se realizarán a través del aula virtual y la última será presencial en la fecha fijada por la universidad. Espero que nos convirtamos en un buen equipo de trabajo y estoy a vuestra disposición.